Como vasos para transportar, aparte del ánfora de transporte que acabamos de ver, están también las ánforas que llamamos de mesa, el ánfora de mesa, contienen vino, llevan el vino que será consumido en el simposio, hay una tipología muy variada, muy extensa, yo me voy a centrar en, voy a poner ejemplos de los siglos VI, V y IV, no me retraigo ni al periodo geométrico ni a cuestiones más tardías, hay ánforas de cuello, se les llaman así los investigadores porque el cuello está muy señalado, como en estas dos ánforas, la de la izquierda es del siglo VI, la de la derecha es del V y es un ánfora de nola, una terminología que se refiere a este tipo de ánforas más esbeltas, en fin, no voy a entrar en tipologías, que es un rollo. Está también lo que llaman el ánfora panzuda, son terminologías de especialistas, que nos sirven también para fechar, precisar su evolución tipológica, pero la función es siempre la misma, evidentemente es transportar y contener el vino que se consumirá en el simposio, esto es del siglo VI. Luego tenemos la hidria, el vaso para contener el agua, que es un vaso ambivalente, es un vaso tanto femenino como masculino, quiero decir, se emplea en el banquete, en el simposio, para transportar el agua que se utilizará para mezclar con el vino, pero se emplea en otros rituales, no exclusivamente masculinos como es el simposio, sino en el ritual de la boda, por ejemplo, para coger el agua para el baño ritual de la novia, en la fiesta de la sepaulia. También la pélice, la pélice es un vaso para transportar vino, algunos sugieren que también se utiliza para contener aceite, pero puede ser ambivalente, puede tener diversas funciones, pero muchas de estas pélices están decoradas con escenas relacionadas también con el simposio, y por lo tanto pueden ser también utilizadas para transportar el vino. Y les traigo algo que no es estrictamente griego ático, griego continental, sino de la Magna Grecia, que es la sítula. La sítula cerámica está imitando un original en bronce, como ven, es una especie de cubo, o vamos, en el ejemplar de bronce se ve perfectamente, pero es un recipiente para contener vino, para transportar el vino. Y de hecho, la prueba la tenemos en muchas imágenes del tíasodionisiaco, en la que los sátiros y las ménades transportan, llevan en las manos sítulas, para preparar el banquete con Dioniso y Ariadna, es decir, que es un vaso ritual para contener vino para el banquete. Y este es el único ejemplo que pongo de un vaso mucho más tardío, que es el Laginos, el Lagino, que es un vaso ya de época helenística, es una jarra, una jarra de vino, pero son muy características del mundo griego, tanto oriental, pero que también se exportaron a la península ibérica, y en el Levante, sobre todo en la zona de Cartagonova, aparecen muchos de estos laginos y helenísticos fabricados en la zona de Pérgamo y Alejandría, sobre todo en Pérgamo. Otro vaso para contener el vino, para transportar el vino, es el Ascos. Se llama así porque su forma imita un odre, un pellejo de vino. Lo tenemos en varias versiones, tanto en barniz negro como decorado con figuras rojas, pero el de figuras rojas es Apulio, es de la Magna Grecia. Y ahora tenemos un vaso especial. Ya hemos dejado atrás los vasos de transporte o para transportar solo el vino. Esto es una sofisticación ateniense. Esto es un psícter, psíctera, la normalización en castellano. Y es un enfriador de vino. O sea, esto sirve para enfriar el vino. Bueno, lástima que no encontré un dibujo que explicara bien el funcionamiento, pero a ver si con el ratón lo puedo explicar. Vamos a ver, toda esta… Bueno, la parte inferior, o sea, tiene una especie como de forma de seta, ¿no? El tallo inferior está hueco, mientras que la parte esférica, digamos, es la que va a contener el vino. Pero el fondo está donde acaba la parte esférica y luego comienza el tallo cilíndrico. Pues bien, ese tallo cilíndrico se inca en un cesto o en otro recipiente más grande lleno de nieve. Así lo utilizaban en el simposio. Hay textos que nos lo cuentan, que nos lo explican, ¿no? Cómo funcionaba, cómo se utilizaba. Se traía nieve de Imeto o de montes cercanos. Se almacenaba y luego se rellenaban grandes recipientes cerámicos con esta nieve y el psícter se hincaba dentro de la nieve de tal forma que sus lados estaban siendo enfriadas. La nieve enfriaba el vino, el contenido del vino. Ya digo que esto es una sofisticación que en ninguna otra cultura hemos visto un vaso especialmente fabricado para enfriar la bebida. Digo, en culturas contemporáneas, claro. Y llegamos al vaso característico por excelencia del simposio griego que es la cratera. La cratera, las hay de muchos tipos, es el vaso de mezcla. El vaso para mezclar el vino y el agua. Y como ya que estamos recitando los clásicos o por lo menos echando mano de ellos y de su palabra tan bonita, pues les voy a leer otro poema, en este caso de Anacreonte, que hace referencia a las crateras. Dice, venga ya, traenos muchacho la copa que de un trago la apuro. Échale diez cazos de agua y cinco de vino para que sin excesos otra vez celebre la fiesta de Baco. Vamos, de nuevo, si tanto estrépito y griterío, ahora practiquemos el beber con vino, no al modo excita, sino brindando al compás de hermosos himnos. Pero, ven, échale diez cazos de agua y cinco de vino. La proporción se elige. Se elige en el momento de comenzar el simposio. Al que llaman el rey del simposio el invitado de honor o el anfitrión o quien se decida, a quien se elija como rey de ese simposio. Decide la proporción. ¿Mayor proporción de agua? Pues es para tener un simposio relajado, un simposio tranquilo en el que invite al diálogo a hablar y hablar de temas serios, de filosofía, como en el famoso banquete de Platón. O, si se quiere mayor proporción de vino, es para tener un simposio animado y que acabe en juerga y que pase de todo, ¿verdad? Pues bien, es en la cratera donde se opera esta mezcla. Diez, échale, claro, en la cratera, diez cazos de agua y cinco de vino. Bueno, crateras hay de diversos tipos. Los investigadores hemos, bueno, sobre todo la terminología anglosajona, ha establecido varios nombres para estos diferentes tipos de crateras. A la izquierda, la cratera de columnas. A la derecha, la cratera de volutas, por la forma de las asas. A la izquierda, la cratera de cáliz, por la forma del cuerpo del vaso. Y a la derecha, la cratera de campana. Todos ellos son vasos, por lo tanto, de mezcla. Pero también sirven como vasos de mezcla, para mezclar el vino y el agua del simposio, el dinos, que es este gran vaso convexo, de fondo convexo, que requiere de un pedestal siempre para sostenerse. Aquí tienen a la izquierda un famoso dinos de sófilos, de uno de los grandes pintores de comienzos del siglo VI. Y a la derecha, un dinos de la segunda mitad del siglo V. Pero siempre la forma es la misma. Y, como digo, requiere de un pedestal. Y una versión ya más tardía, del siglo IV, de la Magna Grecia. De un dinos también sobre su pedestal. Y aquí tienen, no se fijan en el vaso, sino en la imagen. La imagen como dos varones están llevando en ánforas de transporte el vino para ser echado dentro de la cratera y luego ser complementado con el agua. Y el dinos está elevado sobre ese pedestal necesario para su equilibrio y su sustento. El vaso que soporta esta imagen es otro vaso también del simposio que puede servir también para mezclar, que es el Stamnos. El Stamnos es un vaso bastante peculiar porque no es muy frecuente, no se fabrica tan ampliamente como las crateras y otros vasos. Y que, además, tiene un sentido ritual muy marcado porque está ligado sobre todo a las fiestas de Dioniso, especialmente a las Leneas. Esta es una imagen de un Stamno con una imagen de la fiesta de las Leneas, esa fiesta en honor de Dioniso que se celebra en Atenas. Y como las mujeres están sirviéndose el vino, es una fiesta femenina, no es una fiesta como el simposio masculina, es exclusivamente femenina. Están sacando el vino de los Stamnos para servírselo en otros recipientes que ahora veremos. Vasos para servir el vino de esa mezcla que se ha hecho en la cratera, pues tenemos las enocues, que son las jarras. Aquí vemos una imagen en la que un joven, el país, el niño, el copero, va a introducir la jarra, la enocue, dentro de la cratera para luego servirlo en la copa, la copa que tiene en la otra mano. Las jarras enocues, o inojoe, en término griego, pues la enocue es una jarra de una sola asa vertical, normalmente con la boca trilobulada, para facilitar el vertido del líquido en las copas y que no se derrame por los lados. Pero hay una otra forma de jarra que es la olpe, que en vez de boca trilobulada, pues tiene boca circular, pero que también se utiliza para lo mismo, tiene la misma función. Para servir también, además de las jarras, enocue u olpe, se puede utilizar también el cíato, el kiazos, que es este cazo, es un vaso con una asa vertical muy elevada, una sola asa, para poder sumergirlo en la cratera y servir en las copas. Pero este vaso, el kiazos, solamente se fabricó en época arcaica, en el siglo VI, no recuerdo que haya, desde luego, de figuras rojas, no existe ninguno y no sé si en pernil negro se conservó, creo que no, durante el siglo V. Es un vaso bastante especial. Veremos otro todavía, algunos otros más raros todavía. Y ya entramos en el vaso para beber, para consumir el vino, para degustarlo y beberlo, que es la copa. Aquí tenemos un simposiasta, recostado en su lecho, bueno, con una ánfora de vino que hace alusión al vino, pero no es que la tuviera ahí, al lado de su lecho, pero con dos copas en las manos. Pero una de ellas está acogida por un asa, ha introducido el dedo índice en el asa de la copa, porque está jugando al Cotavos. Este es uno de los juegos que se practican en el simposio, el Cotavos, que consiste en, con un último fondo de vino, introducir el índice de la mano en el asa de la copa, hacerla girar a gran velocidad y de repente frenarla. Y ese fondo de vino sale disparado. Y tiene que caer en una meta previamente establecida, es un juego de habilidad. Una cratera donde flotan otros vasitos más pequeños, o un cuenco encima de un platillo de bronce, un pedestal de bronce o algo. En fin, que era un juego al que eran bastante aficionados los atenienses, que se refleja mucho en sus imágenes. Y las mujeres atenienses debían estar menos contentas, porque las salpicaduras por todo el andrón debían ser considerables, y las manchas de vino por las paredes, etc. Bien, vamos a ver los tipos de copas. Bueno, aquí ven, es otra copa, donde, con una imagen de simposio, con los simposiastas bebiendo en diversos tipos de recipientes, pero digamos que todo el muestrario está también dibujado abajo, en silueta negra. De los vasos del simposio, no solo los de beber, y vamos a ver algunos de ellos. Las copas las hay de muy diferentes tipos. Estas que presento aquí, bueno, se llama kilix, en griego. Nosotros, bueno, la transcripción sería cílica, pero como a mí es una palabra que no me gusta nada, pues utilizo copa. Bien, pues las hay de diferentes formas y tipos, ¿no? Aquí es un poco una evolución desde el siglo VI, de los comienzos del siglo VI, las copas llamadas de comastas, la de arriba, por la figura, los personajes que decoran este tipo de copas, son los comastas, los integrantes de un comos, que participan en el baile, en la danza, en la fiesta del simposio, y las dos de abajo, ya más avanzadas, bueno, segundo, cuarto del siglo VI y mediados del siglo VI la tercera, que son las copas llamadas de pequeños maestros. Bueno, con una copa de labio, porque la decoración se centra en el labio de la copa, o una copa de bandas, pero bueno, estos son terminologías científicas, tipológicas, clasificatorias, que, bueno, que es un poco rollo, pero para que vean la diversidad a lo largo del tiempo que adquieren las copas que se utilizan en el simposio. A una copa de pie alto del siglo V, decorada con figuras rojas, y una copa de pie bajo ya del siglo IV. Estas copas pueden ser vasos individuales de bebida o pueden ser vasos colectivos, las hay enormes, muy grandes, que pasan de mano en mano entre los simposiastas. O sea, todos beben de la misma copa. Luego está el cántaros. Cánzaros. El cántaros es siempre un vaso con dos asas verticales, y sobre elevadas, a veces de forma muy marcada, es decir, que sobrepasan el nivel del borde. Aquí tenemos dos ejemplos, uno es, bueno, de cerámica sobrepintada, ática del siglo V, de estilo San Valentín le llamamos, y el otro es un vaso de barniz negro ya del siglo IV. Pero los hay también de forma plástica, que adquieren, bueno, pues, por ejemplo, el rostro de Dioniso, del propio Dioniso, o un rostro femenino. Pero sigue siendo un cántaros, que es un vaso, y este es un vaso individual de bebida, no es colectivo. Luego tenemos otros vasos para beber individuales, que es el estifo. Les he puesto un precedente, abajo a la derecha, es un vaso protocorintio, es decir, es un vaso del siglo VIII, que es llamado también con otro nombre, que no es estifo, sino cotila. Pero bueno, la forma es siempre la misma, es un vaso hondo, con dos asas horizontales, aunque su perfil va variando a lo largo de los siglos. Desde el siglo, bueno, aquí tenemos el precedente más antiguo, uno del siglo VII, hasta vasos del siglo IV, como el de abajo a la izquierda, que es, bueno, de los que se hallan, aún antísimamente en la península ibérica, este tipo de estifo del grupo del fatbo, y en fin, bueno. Pero es un vaso individual, de la bebida. También tenemos una variante del estifo, que es la glauca, glaux, el nombre deriva del nombre griego de lechuza, porque están siempre decoradas con la imagen de la lechuza, que es el símbolo de Atenas, de la diosa Atenea, claro, es el símbolo parlante de la propia diosa patrona de la ciudad, pero a la vez. De hecho, sus monedas, las monedas atenienses, en esta época, en el siglo V, llevan, bueno, ya desde el siglo VI, llevan ese símbolo, la lechuza, que es el símbolo de Atenea, de su diosa protectora. Se diferencian de los estifos, en que tienen una asa vertical y otra horizontal, pero se llaman glaux por la imagen que siempre los decora. Luego tenemos las copas estifo, esto es un nombre compuesto, inventado por los investigadores, porque no es tan, está medio camino entre la copa y el estifo, no es tan honda como el estifo, ni es tan ancha y grande como la copa. Y luego tenemos otro vaso, que son los dos de abajo, que es una especie de copita, poco, o sea, más profunda, pero bastante más ancha que la copa estifo, y que es el bolsal. Este nombre es un engendro, es un frankestén. El nombre es moderno, totalmente moderno, no se documenta en el mundo antiguo, y es una mezcla entre Bolonia y Salónica, porque es donde aparecieron por primera vez estos, bueno, o donde se documentaron este tipo de vasos, esta forma especial, y los investigadores dijeron, bueno, pues le llamamos por los dos yacimientos en los que hemos documentado, que son Bolonia y Salónica. Y es una copita baja también para beber individual. Hay un vaso especial que es el ritón, el ritón en origen es un cuerno para beber, y es el vaso que utiliza normalmente Dioniso para beber, como vemos en esta imagen. Es un vaso, pero que de origen animal, que es un poco lo que representa el ámbito salvaje, el ámbito no domesticado, no civilizado, de esa parte irracional y transgresora del consumo del vino, que Dioniso, por supuesto, controla, pero que se transforma pronto en un objeto cerámico más civilizado, pero con las formas más sorprendentes. Esta es la variedad de formas de ritones en el mundo griego es impresionante, y se alcanzan maravillas como esta, de un ritón en forma de cabeza de mula, o estos, un ritón con cabeza de toro, con forma de pezuña de toro, con forma de carnero, de cabeza de carnero, o con forma de cabeza de cabra. Es un vaso para beber, también individual, que tiene un aspecto mucho más, o sea, tiene una vertiente más religiosa, o más ritual, mejor dicho, que los demás vasos, y que se vincula más con Dioniso, y con el aspecto religioso del consumo del vino. Y luego tenemos un objeto también, o sea, un vaso sorprendente, que se llama mastos en griego, que viene, su nombre viene de lo que representa, es decir, es un vaso en forma de pecho femenino. Es un juego de erótico del simposio, pues beber en un pecho femenino, y, bueno, es una copa profunda, con dos asas, una vertical y una horizontal. Y no tuvo mucha fortuna, quiero decir, no solamente conocemos masto y en época arcaica, no de época clásica, o sea, que pasaba mejor vida. Y por último, pues los cuencos, los vasos que se utilizan para acompañar la bebida con comida, no para comer, porque eso es un paso, una etapa previa al simposio, sino que durante el simposio, durante el acto de la comida, puede haber y consumir un poco, pasteles, frutos secos, alguna fruta, uvas, y todo ello se dispone en estos cuencos, bueno, estos son itálicos, en fin, del siglo IV, más tardío, pero no tenía a mano fotos de otros recipientes áticos del siglo V, y he utilizado estos. Y, finalmente, claro, otro recipiente, que es otro vaso que se utiliza en el simposio, pero esta vez para iluminar, que es la lucerna, la lámpara de aceite, y que me permite leerles la cuento de esta lucerna y de iluminar otro poema de Alceo, en este caso, que dice Bebamos, ¿a qué aguardar las candelas? Hay un dedo de día, descuelga y trae las grandes copas pintadas, enseguida, porque el vino lo dio a los humanos el hijo de Semele y Zeus, para olvido de las penas, escancia mezclando uno y dos cazos, y llena los vasos hasta el borde, y que una copa empuje a la otra. Y con este poema de Alceo, con el deseo de que una copa empuje a la otra, pues, me despido. hemos seguido. ¿Ya preguntas? Pues, Sebastián, si subes, y así estaremos los dos. Buenos días. En primer lugar, felicidades a tanto a Sebastián como a Paloma por sus ponencias muy bien documentadas y muy interesantes. Una pregunta solo para Paloma. Dentro de todos los recipientes que nos acabas de enseñar, bellísimos, entiendo que la cratera efectivamente era el recipiente para mezclar en esas proporciones, 10 a 5, la que se quisiera, y luego pasaba a las copas. Pero, cuando has enumerado los distintos efectos de las crateras en el físico, ¿no? has dicho, lo razonable era pararse sobre la tercera, más o menos, lo cual me hace imaginar que es una cantidad tremenda de alcohol por mucho que lo diluyeran en agua. Y tenía curiosidad por saber cuál era la capacidad de una cratera. Luego he visto también que decías que a la novena afectaba la bilis, con lo cual, también estamos viendo, estamos viendo un conocimiento médico muy profundo y muy bueno en esa época griega, ¿no? De la relación entre el consumo de alcohol y la bilis vesicular y del... Sí. ¿Qué capacidad tenía la cratera, Paloma? Es que depende también del tamaño porque hay crateras de diversos tamaños. Las hay muy grandes, muy enormes y la verdad es que no puedo ser muy precisa porque no he leído mucho de las cantidades que soportan, ¿no? Pero yo calculo que en una de tamaño pequeño, como puede ser, no sé, podríamos volver a... Pero claro, si en una escala no te haces idea de... Pero bueno, pueden ser... Ay, perdón. Así de alto y así, una cosa así. Esto es un tamaño pequeño, porque las hay mucho más grandes. en una de tamaño pequeño pueden caber como cinco litros o más. Yo creo que más. O sea, que las grandes pueden soportar a lo mejor diez o... No, quizá no tanto, ocho, pero estoy hablando un poco de percepción personal, no porque haya leído y las hay de diversos tamaños, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que si se agota una, pues se rellena. O sea, se vuelve a hacer la mezcla. Y así está el consumo de tres crateras o de cuatro. O sea, que en el simposio están siempre, hay servidores, ¿no? Que están rellenando y sirviendo, volviendo a hacer la mezcla, sirviendo de la cratera a las copas. Los simposios están en sus lechos recostados. Bueno, si quieren, se levantan, evidentemente, y se sirven ellos mismos, pero lo normal es que haya servidores que les estén ayudando en estos menesteros. O sea, que es una dinámica bastante fluida en el relleno y constitución de nuevas mezclas. Muchas gracias. Nada. ¿Y a mí me gustaría preguntar? A mí me gustaría preguntar. Sí. Bueno, primero de todo, gracias. Y me gustaría preguntar, no sé quién de ustedes me podría dar una respuesta o si existe. Evidentemente, se ha comentado en la primera exposición que él vino, debido al cuidado que requería la vid, pues iba muy ligado a, dijésemos, producción real, por llamarlo de alguna manera. Y el consumo también, por el tema, lo que se ha comentado del simposium, lo practicaban los que serían ciudadanos, es decir, una minoría. Pero seguramente también las otras personas que convivían en las ciudades o en los asentamientos también se beneficiaban del consumo del vino. Sobre esto se han encontrado restos, hay algún escrito, alguna cosa o no, o ha quedado en el olvido. Gracias. Luego comento yo una cosa. El consumo del vino en realidad cuando se hace, cuando se generaliza, la primera vez es en el mundo púnico, ¿no? Que incluso hay unas normas, unas leyes que se establecen que son durísimas, ¿no? Hay una lista de leyes en la que te dicen no se puede consumir vino, por ejemplo, los tribunales de justicia, los militares, los tal, 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 las embarazadas, ¿no? Los que quieren procrear, lo cual quiere decir que se consumía muchísimo vino, claro, cuando pones tantas normas es por algo, ¿no? Pero cuando realmente se generaliza es en el mundo romano, que es cuando entra como dieta alimenticia para todas las legiones, es decir, cuando las legiones salen de Roma, ¿no? A conquistar media Europa, el vino es fundamental, ¿no? En la dieta y es cuando realmente se generaliza y cuando entran a formar parte de la vida cotidiana, pero en el mundo griego no es un elemento que se utilice mucho, ¿no? Sigue siendo la... Bueno, en el próximo oriente sabemos que es la cerveza, ¿no? La que se utiliza generalmente y en el mundo egipcio exactamente igual, no es la cerveza, por lo tanto, el vino está muy restringido a lo que hablábamos antes, ¿no? Al mundo del culto y de los santuarios, a los rituales funerarios, etcétera, ¿no? Pero no tanto. Pero en el mundo griego es que de hecho el consumo está restringido a una clase social elevada. Sí y no. Vamos a ver, tenemos constancia por los textos de consumos en los que participa también, es decir, simposios públicos, simposios organizados, por ejemplo, por las fratrías, por las organizaciones digamos, entre comillas, tribales, ¿no? Donde participa gente de muy diferente extracción social, ¿eh? O en los santuarios hay convites rituales, banquetes rituales y simposios rituales, donde puede participar un grupo más amplio de la población. entonces no es un consumo ligado solo y exclusivamente a una clase social elevada, si normalmente en su uso cotidiano, ¿no? Bueno, en esta forma de consumo de comunitario, convivialidad, pero por supuesto que quizá un griego que fuera estibador del puerto del Pireo se vería sus jarras en una taberna, pero no en esta forma de convivialidad de consumo, ¿eh? Ni con estos vasos, evidentemente, pero el consumo de vino puede generalizarse en mayor o menor calidad de vino o mayor o menor cantidad, pero hasta en capas más menos favorecidas de la población griega, ¿eh? ¿Más? Sí. Es una pregunta casi para enlazar vuestras intervenciones con la siguiente de Maite, me miro después de la pausa. Ya Sebastián nos avanzaba a fotografías con piezas en tumbas, piezas griegas en tumbas que aparecen en poblados ibéricos. Gostaría saber vuestra opinión sobre el uso en los poblados ibéricos de estas piezas porque claramente se encuentran en contextos de tumbas, pero otras veces o tiradas en silos o simplemente en habitaciones. no sé si vuestra percepción es que hay un doble uso primero para el vino y luego se reaprovecha para las tumbas o bien consideráis que hay un otro tipo de uso, ¿no? Pese a conocer o desconocer que era para el vino, se les da un uso diferente para el que fue concebido. Bueno, cuando llega la vajilla griega, sobre todo la griega, porque la otra como decíamos antes poco conocemos, no se utiliza generalmente como se utiliza en el mundo griego. Es decir, lo que tú recibes es una pieza que tú luego le das el sentido que el ejemplo más evidente siempre es el de la cratera, ¿no? Que cuando llega a la península ibérica no se se utiliza para mezclar el vino, evidentemente que se utilizaría en algunos lugares, ¿no? Pero se utiliza sobre todo para enterrar a los muertos. Se utiliza como contenedor, como algo que llega de fuera importado, que tiene su valor y que es posible que antes se haya consumido, se haya utilizado para ello, pero en realidad las necrópolis ibéricas, sobre todo a partir del siglo IV, utilizan la cratera para meter las cenizas o la cremación, vamos, los huesos calcinados de los difuntos. Por lo tanto, es la transformación que hay de la pieza simbólica de prestigio y luego la utilización que se le da que es prestigioso, ¿no? Es enterrar a tu predecesor en una pieza de este tipo. Totalmente de acuerdo con Sebastián, creo que, pero sí que creo que es posible que hubiera un uso en la vida anterior a la muerte que no tiene en la vida real, en ocasiones muy determinadas. No sabemos si al modo estrictamente griego, es decir, mezclando el vino y el agua y en un ritual de convivialidad como el simposio griego, yo creo que eso no. Pero que se utilizaran en vida antes de en la muerte es posible que sí. en un poblado cercano a Empurias, en Ullastret, se ha encontrado lo que ha sido publicado por Marina Picasso, este conjunto de vasos, dice, la vajilla de los días de fiesta y es un set del simposio, o sea, una cratera, copas, escifos, entonces, es posible que ese personaje local, es decir, no griego, de Ullastret, tuviera en su casa una vajilla, que es un símbolo de prestigio tremendo, pues para realizar realizar alguna ritual de social, de comunicación social o con sus subiguales o con sus inferiores, no sé, y que utilizar esa vajilla, por qué no, ahora, claro, cuanto más nos alejamos del mundo o del área colonial, del área empuritana, pues ya es más difícil de percibir, si hubo un uso en la vida anterior a la muerte, pues de al modo griego y de la vajilla griega, desde luego, lo que, o sea, el destino principal para el mundo ibérico es, de la vajilla griega, es la tumba, entonces, cómo, pudo haber usos, rituales, pero muy diferentes de los griegos, claro, no estrictamente al modo del simposio griego. Yo quisiera hacer una pregunta a cada uno para intentar también enlazar cosas que sucedían con cosas que quizás suceden, no lo tengo claro, el yacimiento extraordinario de Huelva, Sebastián, tiene que ver o no con el marco de plantación que se utiliza ahora, no sé si para el mismo tipo de uva, tampoco exactamente, evidentemente, para el mismo tipo de suelo, porque químicamente ha cambiado, pero es muy impresionante ver cómo en los mismos lugares donde hoy se cultiva y se hace vino con una determinada uva, existe en esa cronología un marco de plantación que, fosilizado, recuerda vagamente aquello que conocemos hoy. Y a Paloma quería preguntarle, porque yo he hecho esa prueba y no voy a decir el resultado, pero me gustaría saber si ella lo ha hecho, si ha bebido vino hoy con los utensilios con que los bebían, con que bebían el vino y qué resultados o qué sensaciones ha tenido en relación, por ejemplo, en comparación con los utensilios que utilizamos hoy para beber vino. A ver, el vino que ha aparecido en, bueno, el vino, las viñas fosilizadas de Huelva están en la propia ciudad de Huelva, en un solar enorme al norte de la ciudad donde está la actual universidad y no se tenía constancia de que se hubiera cultivado nunca la vid allí antes, ¿no? en tiempos, pero claro, es verdad que estamos muy cerca del condado de Huelva, que es la zona vitivinícola de allí, ¿no? Quizá está demasiado cerca del mar para que la viña dé un buen resultado, otros dicen que no, que precisamente los vinos secos son los buenos, claro, al lado del mar, pero no hay constancia de que sea así, de que sea, pero sí, es verdad que es una zona vitivinícola muy rica, ¿no? Contestando, Joana, tu pregunta, pues, sí, he bebido vino, claro, actual, en copas griegas del Museo de Madrid, no debería decirlo porque esto es una energía, pero bueno, sí, lo hemos probado en copas griegas de verdad. No, al Cotabar no hemos jugado, eso no. Pues la sensación es muy curiosa por el tacto, el tacto en los labios del vaso, porque este barniz negro, brillante, lustroso, casi metálico que tienen es de una suavidad tremenda y entonces, y el, bueno, yo no soy tan poético como tú describiendo las sensaciones del vino, pero la verdad es que da una sensación como de más frío, ¿no? El vino como si diera una temperatura más fría beberlo en ese vaso que en un vaso de cristal contemporáneo, ¿no? y como que desliza más, entra más rápido, no sé, bueno, no tengo palabras, no tengo tu capacidad poética para describir esas sensaciones, pero es muy curioso, muy bonito y el tacto del vaso en los labios es impresionante. Joan, si Paloma nos ha abierto un poco su corazón explicando lo que sí y con utensilios del museo, tú tendrás que explicarnos un poco o ahora o al abrir la mesa redonda las sensaciones que tuviste. No, no, es que yo he hecho esa prueba porque en el ICAC hemos tenido la suerte y tenemos todos, ¿no?, de tener una persona como Arnaud Trullén que en Francia y hay otras personas que intentan hacer utensilios ars fíctilis, ¿no?, y mis sensaciones han sido muy distintas pero porque siempre he bebido con utensilios de barro, es decir, no he podido poner mis labios en el esmalte y por eso te lo preguntaba, porque claro, yo no he podido ver vino con ese, bueno, ahora tenemos que hacer algún acuerdo con el señor de rueda que está aquí delante y que está haciéndose el loco para poder, o en el MAN, para poder hacer esa prueba, ¿no?, con todos los distintos tipos de utensilio y aquello que los arqueólogos que conocen perfectamente hoy, pues un arqueólogo que se ha convertido en ceramista, además, está reproduciendo y para mí fue muy frustrante, muy frustrante comparado con los efectos y lo que yo noto en distintos tipos de vidrio, ¿no?, y claro, tu impresión me impresiona, porque realmente tiene que ser algo único poder tener esa sensación. Sí, sí, sí. Tendrás que hacer un viaje al Museo Arqueológico del Senado. delinquiremos juntos un día allí. Para cerrar, quiero plantearte, Sebastián, un tema más prosaico. en algún momento, me ha parecido que la extensión del cultivo de la viña obligaba a replantear el equilibrio de los cultivos, es decir, que la superficie dedicada a la viña alteraba el equilibrio de otros cultivos necesarios para la dieta y que esto había provocado una cierta recomposición del mapa de la geometría de los cultivos. ¿En qué sentido? Bueno, la necesidad que tienen cada vez ahí más lugares de distribución del vino, el vino se va convirtiendo cada vez más en un elemento de prestigio y quien lo cultiva además tiene el poder para decir y ahora voy a quitar esa tierra de cebada o de centeno porque voy a ampliar por aquí mis viñas. Eso puede crear tensiones entre el propio campesinado que no tiene una capacidad de reacción ante un cultivo al que ellos además no llegan. Por desastecimiento. Claro, exactamente. Por apropiación de las mejores tierras para ello. Bueno, ya tenemos un café y un desayuno y un desayuno que no se queda. ¿Esto lo he dejado así? No. Quita. Dios que no. Dios que no. Dios que no.